El Gobierno del Cambio llega al Pacífico Nariñense para trabajar por una educación integral, equitativa, que transforme a la escuela en el eje de la organización de su comunidad. La Estrategia de Formación Integral da un nuevo sentido a la jornada escolar, enriqueciendo la experiencia pedagógica con las oportunidades de aprendizaje, que incorporan la cultura y las artes, la actividad física, el lenguaje y el bilingüismo, la ciencia y las matemáticas y la educación crece, para la ciudadanía, la reconciliación antirracista, socioemocional y para el cambio climático. La formación integral para nosotros es vital, ya que hace parte del desarrollo de cada ser humano. Significa la manera en cómo yo puedo crecer, cómo puedo empatar también a los míos, que creo que lo que yo haga también de alguna manera genera algo en mi hogar, en mi casa. En el Pacífico Nariñense, 69 de los 109 establecimientos educativos están focalizados en la Estrategia de Formación Integral para el Cuatrién. Porque son cosas que realmente la comunidad las ha querido, las ha tenido, pero no ha sabido cómo hacerlo. Porque pienso yo que no todas las personas pueden decir, yo tengo mi tiempo, no voy a ir a trabajar, no voy a ir a buscar mi pan coger para agarrar un grupo de estudiantes y darme tal vez el conocimiento que quieran los niños. Este programa hizo, puso a los docentes para que los estudiantes tuvieran que invertir ese tiempo libre. Este trabajo intersectorial, de la mano con los ministerios de Cultura, Deporte, Ciencia, Tecnología, Innovación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, TIC y el SENA, se implementa en sintonía con los proyectos educativos institucionales y de manera pertinente y contextualizada.